Saludos y bienvenidos, la cita este año nuevamente, la playa de Pozo Izquierdo, 30 años que se celebran con esta celebración del Win and Waste Festival. Un año más nos encontramos aquí para ofrecerles un amplio resumen cada día de todo lo que acontece en este mundial. Hay que decir que este año se ha superado el número de inscritos, unos 48, y en cuestión de chicas, unas 23. Decirles que la expectación es máxima y que las condiciones para celebrar este campeonato a día de hoy inmejorables. Récord de inscripción y de condiciones para el windsurf, así ha sido la carta de presentación de esta 30 edición del Gran Canaria Win and Waste Festival. El cuadro masculino tiene colgado el cartel de completo con 48 riders inscritos. La categoría femenina recoge una de las mejores inscripciones de los últimos años, con 23 competidores en busca de la victoria. Hace más de 10 años que no se conseguía un registro tan elevado de competidoras. El último fue en 2006 con 24 inscritas. Pero donde realmente se ha producido el gran boom es en la categoría junior, superando las previsiones de la propia organización en cuanto al número de inscritos, con 46 jóvenes promesas, ilusionados con su participación en Pozo Izquierdo, de los cuales 35 son chicos y 11 son chicas. Se disputaron las ocho primeras mangas del cuadro masculino, pasando a la siguiente ronda los alemanes Julián Salmón, Florian Yang, los franceses Antoine Albert, Luc Zavage, Jules Denel y Antoine Martin. Los españoles Mariano Gil, Josep Pons, Eric Zanelli y Darío Ojeda. El italiano Testa, el danés Bjorgian, el venezolano Goyito Estredo, el belga Van Der Ecken y los norteamericanos Morgan Oryu y Graham Essie. Las condiciones meteorológicas para este evento son las idóneas, incluso demasiado fuerte el viento para este lunes y martes durante la celebración del campeonato. No pintaba para el día de hoy así tan fuerte, pero bueno, no me puedo imaginar mañana que pinta más fuerte que hoy. Me parece buenísimo porque saltamos más alto y el público lo va a mirar mucho más. Sí, bueno, estas son las condiciones aquí de Pozo, lo que pasa es que a lo mejor quizás los últimos años no hemos tenido tanto viento fuerte, pero estas son las condiciones de Pozo Izquierdo y bueno, la verdad que hoy creo que habían rayas de 30 nudos, mañana se supone que va a subir un poquito más y creo que están un poquito asustados, ¿no? Y no están acostumbrados a este viento y bueno, Pozo Izquierdo. Hay que decir que los campeones del año pasado fueron Daida Ruano y Phile Koster respectivamente. Este año la flota senior que va a representar el windsurf está compuesto por 10 corredores. Destacar a Ibaia y Daida Ruano, actual campeona y subcampeona del mundo, los canarios Omar Sánchez, Darío Ojeda, Naira Alonso, Pablo Ramírez, José Romero y Mariano Gil. Mientras que el rider de Playa de Vargas y actual campeón del mundo, Philly Koster, así como el local de Pozo, Maurice Maud, lo harán con bandera alemana. Y para contarles cómo es el desarrollo de este evento y cómo se organiza, está conmigo el responsable de comunicación, Rodrigo Pérez. Un evento ya consolidado y que solo será coser y cantar, ¿no?, en estos 30 años ya de andadura. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, ya me gustaría a mí que solamente fuera coser y cantar, pero cierto es que para la organización de un evento de categoría mundial como este, Gran Canaria Wind & Way Festival, es necesario pues trabajar más de nueve meses, ¿no?, para que todo al final salga sobre ruedas y efectivamente dé la impresión de que es sencillo y de que está todo bajo control. Y de cara a la atención a los competidores, ¿cómo es el día a día durante esta semana? Pues los competidores tienen que estar prácticamente 10 horas aquí en la playa, porque depende mucho de las condiciones de viento y de olas, y los jueces son los que determinan en qué momento se realiza la competición. Para que te hagas una idea, hoy, segunda jornada del campeonato, estaban convocados a las 10 de la mañana y la competición ha empezado hasta las 11 y media. Entonces, todos los riders, categoría masculina y femenina, incluso los juniors, tienen que estar siempre localizados porque en cuestión de media hora puede empezar su competición. Así que los competidores tienen que estar siempre aquí en la playa o pendientes de todos los canales oficiales, tanto Facebook, Twitter o incluso la página web de la PWA, que es el organismo que trae a los competidores aquí a Gran Canaria. Y para eso también hemos habilitado esta carpa, ¿no?, para que los competidores no solamente tengan que estar aquí en la playa, sino también puedan disfrutar de un poquito de sombra, algo de tranquilidad apartados del viento y, por supuesto, disfrutar de la gastronomía local o de poder tomarse un refresco y estar preparados para cuando llegue el momento de la acción, salten al agua con las máximas garantías. Rodrigo, ¿los notas tú a ellos y a ellas nerviosos? ¿Están las condiciones adecuadas aún así? Hoy está excesivamente fuerte el viento y las olas también superan los 3 metros, así que las condiciones son perfectas, idóneas para la práctica del windsurf. Sin embargo, es tan radical las condiciones que, por ejemplo, hoy los jueces han decidido solamente competir en categoría masculina. Las mujeres y los juniors empezarán a partir de mañana y posiblemente pasado cuando el viento baje un poquito. Estamos hablando de que ahora mismo pueden haber unas 40 nudos de viento, entre 40 y 50 nudos de viento, que son más de 100 kilómetros por hora. Y esas olas de 3 metros hacen prácticamente imposible que una chica o un junior que pesen entre 60 y 70 kilos, es imposible que con su material más pequeño puedan enfrentarse a estas condiciones tan radicales. Es por eso que los jueces han determinado que la categoría masculina sea la que compita hoy. Hombres de 80 kilos pueden manejar mejor en estas condiciones con sus materiales más pequeños, con sus equipos más pequeños. Hoy prácticamente es una condición épica la que se está dando aquí en Pozo Izquierdo y por eso esperemos que el espectáculo esté asegurado. Muchas gracias, Rodrigo. Pues ya lo saben, mucha emoción en la competición de la jornada de hoy. Vamos ahora a ofrecerles un resumen de lo que ha sido la música, las actividades este primer fin de semana en la carpa de Pozo Izquierdo. La competición se desarrolla cada día desde las 10 de la mañana hasta este 21 de julio. La diversión está asegurada para toda la familia en la carpa con las actividades que allí se celebran. Ya es a partir de este sábado y durante toda la semana actividades infantiles con talleres y castillos hinchables. La noche del sábado fue un llenazo absoluto con bastante diversión y participación con la noche pink en el que estuvieron los Lola en concierto, además de la fiesta con Oscar Martínez y el DJ Ray Ramos. Ya el domingo con la inauguración se celebró la fiesta de la cerveza posteriormente en la que estuvo el DJ Esteban Ojeda y el colectivo Sundance, la final de la Mundial del Fútbol, además de muchas actividades para los más pequeños. Para este martes pasarela de moda a las 8 de la tarde en la misma carpa y ya el viernes y el sábado continuaremos con buena música. El viernes noche Habana con Haceres en concierto y el DJ Esteban Ojeda y ya el sábado tras la entrega de trofeos el concierto Ni Un Pelo de Tonto, además de la vuelta del DJ Ray Ramos. Ya saben que todos los días hasta que finalice la celebración de este campeonato del Wing and Wave Festival van a tener lugar actividades paralelas aquí mismo en la carpa preparada para ello. Conciertos, buena música, Noche Canaria, Noche de Humor, todas las tardes actividades infantiles y por supuesto un gran pase de moda organizado por Ascoive. Invitarles a que participen nosotros cada día. Desde aquí les ofreceremos un amplio resumen como puede ser la jornada de hoy del campeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!